¿Qué ha hecho con la protección de los agentes policiales que le agredieron en 2012? Yo soy amigo de la Policía de Regreso Internacional y voy a hablar sobre las normas de la buena costumbre y apego a la fe. Y yo pido que me trataron muy mal, a pesar de yo identificarme y pedirle que estaba llegando a mi casa y como quiera cometieron este hecho horroroso en contra de mi persona. El abogado decía esta mañana que se trata de una persecución, ya que algunos de los agentes policiales de actuales son conocidos. En otras ocasiones, ese mismo roce argentino me había abordado por esa misma zona, donde ya me había identificado hace mucho tiempo atrás. Y cuando él me vio, cuando me abordaron, no me conocen los médicos y fue agresivamente. Y sin control encima de mí. ¿Usted le explicó, doctor, que con tres se para y va a entrar y se le fue delante? Mira, lo que sucedió es que cuando yo voy transitando hacia mi casa, veo ese vehículo que viene con la luz apagada detrás de mí. Yo acelero, el paso, porque no sé, digo, esto es un atraco. Cuando estoy ya próximo a la entrada del residencial, que doblo para darle la vuelta a la manzana para prevención, veo que es una vaga de la policía con la luz apagada. Digo, ah, no, pero es la policía. Y vuelvo y doy la vuelta suave para que yo me aborde y me identifico, pero no, fue de una forma agresiva. Que yo salí corriendo a la policía. Y yo me pregunto, ¿qué razón tengo yo de salir corriendo a la policía? Si yo ando apegado a las leyes y soy amigo de la policía. ¿Venían precisamente del centro de salida? No, 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 yo no estaba a la hora. No, no. Yo venía de una actividad personal. ¿Qué es lo que vivimos con la discusión? ¿No salió un comportamiento de ellos de matarte muy fuerte contra ustedes? Yo no hice ninguna discusión. ¿Ellos? Ellos sí estaban alterados y me estaban hablando algunas cosas, esperando algunas cosas para crear en mí una reacción, la cual yo no la tuve. Porque me comporto como un caballero, como debe de ser, con respeto y altura. ¿Ya se creyó a través de ese abogado? Sí, ya se hizo aquí una querella. El abogado puede dar más informaciones sobre eso. ¿Usted fue conducido hasta el estacamento o lo dejaron en su colegio hogar? No, me apresaron y me provocaron contusiones, tanto en mis brazos como en las piernas. Y no permitieron que ni siquiera me pusiera la mascarilla. Y me entraron junto con todos los presos que estaban en el precinto policial. Hasta el otro día de la mañana, cuando me llevaron a la base, con un sometimiento, de que yo salí corriendo a la policía. ¿A qué le atacaron entre los policías? Marilón. Doctor, entonces, finalmente, usted ha hecho un llamado, precisamente, porque no solamente es usted que ha sido entonces afectado, el médico que tiene esa prerrogativa de salir a la calle, sino que otro médico también ha sido afectado. Yo hago un llamado, como amigo de la policía y amigo del gobierno de la República Dominicana, que está haciendo un buen trabajo, de que tomen carta en ese asunto, y que se tenga un poquito de consideración sobre la clase médica y trabajadora de este país. ¿Usted cree que una sanción solamente baja? ¿De qué usted pide? Yo pido justicia. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.